Ahora sí, subimos un poquito la velocidad Y vamos, ahora necesitamos las palmas, chiquillos Adiós, clap No sé qué seguir, tampoco hay que inspirarme No sé por qué seguir, si siempre estoy, si sabes qué hacer Bueno, no siempre De vez en cuando estoy bien claro Puedo escribir un texto sin problemas Tienes rato Tampoco sé por qué me cautiva tanto El hi-hat, el clap, el bombo y este bajo Tranquilo, esa es la gracia Que sea suave, que es la de que a nadie le quite la calma Aprovechar también distancia para introducir un poco De lo que me pregunto, ¿sabes a ti? ¿Cuándo? ¿Sendo? ¿Cuándo? Me detengo y escapo de ritmo en la calle Y al sonido con seco una ciudad Y más una ruedas que solo me da más contigo Pa' encerrarme, pa' imaginar que a mi mujer no está Tienen paz, tienes varias ideas Ahora son alto, desierto Lo cierto es que no dignito Con una bote que solo me da más contigo Pero calma el enemigo, ¿qué bajo fue el camino? Arriba la página, pregunta, ¿cuál es el título? Capítulo y capítulo, continuo escribiendo Continuo, aprendiendo, agradecido, debo decir Y eso va a bajar el mundo mientras yo me quedo atrás Me lloramos, ven, nacido, negros, negros, negros Las tumbas quieren, mi casa, ¿qué hago? En fin, más límite, la disfuerza Ahora sí, en el trabajo Francesco, en el saxofón En el saxofón Tenor, tenor Un ruido más fuerte, por favor Así suena el ¡Tira! Haciendo Yastra Yastra Las sensaciones siempre hay en la vivos El silencio se posó encima de todos mis polígrafos Y sin aviso, me trancuró a todos mis versos Hoy es capaz de morir, arrima, lagriner, cuadernos Hoy no me duermo, sin antes terminar, hoy no hay descanso Solo tengo que crear la luz, que trancura, llena de sentimiento Transparencia, un plato fuerte para atrás, comienzo como un poco Porque el papel exige mucho, mucho, contra el mar a vencer Quien me deja odo, aterrizó en el compás, tras una larga travesía De tiempo y noche, estando en la libertad La casa aleja, con cada paso que voy dando Dos malas frustraciones, después de tanto tiempo agarrando Buscando algo que me deje tranquilo Hacia el silencio de un cuaderno blanco Muchísimas gracias, FM Group Un plato fuerte para atrás, ya atrás, ya atrás, ya atrás Y así es, así sucede, así sucede Y pregunta, ¿está bien? Seguímonos, le junto a nosotros Seguímonos, seguímonos